En realidad habíamos tenido una reunión previa en la casa del partido, sería de Mauricio Davico. Entonces habíamos quedado a los fines de este proyecto que tenemos por parte de la Comisión de Carnaval, por supuesto también apoyado por la Intendencia ahora electa, de darle la viabilidad, la accesibilidad en el corzódromo. Y se llegó con el poco tiempo que queda hasta el 6 de enero a ver qué obras ya se puede hacer. Por supuesto que hay un proyecto, me dijeron desde el nuevo equipo del Intendente Electo que hay un proyecto que ellos tienen de accesibilidad, que por supuesto que no se llega al 6 de enero, que sería la primera noche. Pero la intención de nosotros como Comisión fue preguntarle qué podían hacer ya desde la municipalidad. Es decir, no para que sea el proyecto final de este que uno anhela, sino que por lo menos esta edición las personas puedan estar más cómodas. En forma personal le remarqué que es más factible el principio del corzódromo donde estaban el año pasado por el tema del ingreso de los autos que ingresan, por el tema del baño, que es el baño para personas con discapacidad, y el tema de que la evacuación o la salida... Yo estoy como vos, me se mueve la garganta. La salida es más fácil porque es el principio y no el final, cuando están los playones que hay mucha gente. Otro tema que fuimos a ver que a la Comisión del Carnaval le preocupa mucho es el tema del portón. Bueno, es una obra que no está finalizada todavía. Ya creo que la intendencia que se va, no creo que la finalice porque ya estamos a dos semanas. Y han quedado unos baches que deben ser cubiertos porque ahí es el paso de la ambulancia. Te estoy hablando de las cosas inmediatas, por supuesto que hay mucho más para arreglar. Bueno, y por otro lado, el próximo viernes se va a hacer la presentación de las temáticas de cada comparsa. Contame cómo se preparan para esto, dónde va a ser y bueno... El 24 del 11, viernes, en el centro de convenciones, a las 8 de la noche. El acceso es por pulsera, porque no se puede, tiene una capacidad, pero va a ser televisado por streaming, así que todos lo van a poder ver. Pero bueno, sí, va a ser la presentación de la temática con un video cortito de la temática, de lo que va a ser cada comparsa, de su tema y también de las reinas. Nos va a acompañar la reina del Carnaval, Andy, y las nuevas cuatro soberanas de cada comparsa. Con el tema de las entradas, me decías, seguramente mediados de diciembre ya van a estar habilitadas las boleterías. Sí, van a estar habilitadas las boleterías, 50% en la entrada, en el ingreso, en el ticket de ingreso para los de Guadalupechu, la gente de Guadalupechu, que se acredite con DNI. Bueno, como te decía, nosotros cumplimos la ley que está aprobada acá, bueno, la ley nacional, aparte, y acá aprobada también por el Consejo Liberante, de una persona con discapacidad y un acompañante. Menores de 0 a 5 no pagan, de 5 a 12 pagan la mitad, y estamos con la preventa, Antiquetech, muy buena preventa. El servicio gastronómico ya fue licitado en su totalidad, el 100%, y lo que estamos tratando es que aumente la calidad. Lo que vamos a hacer es después de tener una reunión, y se va a tratar de cumplir a rajatabla lo que las partes firmamos. Es decir, tiene que haber calidad.